Y así deseamos bienvenidos Y así le presentamos a mis amigos de los grandes temas Era grande la música hermano Chintana, se los den bienvenidos Y mis queridos son, vamos a bailar Es el grande esquema de la música de la Marteña que presenta hermano Chintana, para todos ustedes Así vamos iniciando, me danza, bienvenidos Y en el suma se merece y vamos comenzando con ustedes En las grandes melodías, los bellitos 57 aniversario hermano Chintana, bienvenidos Y así vamos iniciando, la tradición de la música norteña Hermanos chintanas y señores, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches Y así vamos iniciando, la tradición de la música de la Marteña Y así vamos iniciando, bienvenidos, buenas noches Y así vamos iniciando, bienvenidos Y así vamos iniciando, la música hermano Chintana Esperando que la pasen bonita en esta gran fiesta 57 aniversario de la tradición de la música norteña Hermanos chintana, presenta para todos ustedes Estos grandes temas, las grandes melodías consentidas Del repertorio musical, así se los presentamos Y las grabaciones de hermanos Chintana Miranza, vengan a bailar, a pasarla bonito, a zapatearla Porque esa noche si iniciamos y le taconeamos Hoy te zapateamos con hermanos Chintana, sí señor Ya se los presentamos grabaciones hermanos Chintana Ya se los presentamos grabaciones hermanos Chintana Y de los grandes guapaquinos que se vayan, estamos amigos 합itos chintana Y de los grandes guapaquinos que se den Hermanos Quintana, mirá eso para todos ustedes Venga eso es la mañana, va a estar la bonita Hermanos Quintana Soy la más Hermanos Quintana La entrevista teca Hermanos Quintana, sí señor Y así de bonito se baila con hermanos que ganan en ese 57 aniversario Poemas Y porque no es moda la merasa Es bonitita tradición Y Andrés Zapatella bonito mi primo con esos grandes temas De los grandes guapaquitos que presenta Hermanos Quintana para todos ustedes Para que las sigan bailando y se las sigan pasando de lo mejor Y que por supuesto disfruten al máximo esta gran pieza que presenta Hermanos Quintana para todos ustedes Así le vamos a seguir bailando y le vamos a seguir zapateando A todos los grandes guapaquitos que presenta Hermanos Quintana para todos ustedes Venga a se baila en mi raza y le zapateamos con Hermanos Quintana Y desde Ciudad Victoria para todos los maulibans Y desde Ciudad Victoria para todos ustedes Y en tres, una, seis, la batería, bonito Bueno, más puro Quintana Y así le seguimos zapateando así de bonito con hermanos Quintana, mi primo El aceite que va llegando, vengas a zapatearle Y en tres, una, seis, la batería, bonito Bueno, más Así vamos iniciando con ustedes en estos grandes temas del ritmo de Huapanguita, mi ranza Así de bonito queremos que le quinta en esta gran fiesta Hasta el último minuto de esta primera intervención de hermanos Quintana Señoras y señores, esta noche le vamos a mandar más de los grandes temas consentidos Y de los temas que se han consagrado en la trayectoria musical de hermanos Quintana A lo largo de estos 57 años de trayectoria musical De antemano muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguir apoyando nuestros temas Las grabaciones y cada uno de los temas que comparte hermanos Quintana para todos ustedes Señoras y señores, esta noche le ponemos, le ponemos ritmo, sabor Se baila con hermanos Quintana Y le ponemos saborcito rico Yo estaba enterrado buscando el tema para hacer una cumbia En eso que llegara Columba tan pronto que la mira bailando Y su presencia me llena de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura, con una grisa que piraba su basura Se movía con dulzura y bailaba sin parar, en Columba se miraba que costaba de verdad Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para acá y su cara reflejaba la pura felicidad Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor Otra playera, otra camisa Estaba encerrado buscando el tema para hacer una cumbia En eso que llegara Columba tan pronto que la mira bailando Y su presencia me llena de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura, con una grisa que piraba su basura Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía en la fuente de sabor y de alegría ¡Vamos a bailar! ¡Con saborcito! Así le hemos ponido rico un sabor esa noche. ¡Vamos a bailar esa guitarra! Sin saber lo único a bailar un día Sin saber la música que le gustaría Pero la tiré porque la llevé A donde se baila conmigo araré Pero la tiré porque la llevé A donde se baila conmigo araré Y mira Verónica que feliz estaba Bailando la música que a ella le gustaba Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viendo la bailar Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viendo la bailar Esa noche de bachanga que feliz me la pasé Con Verónica bailando fuera conmigo araré Esa noche de bachanga que feliz me la pasé Con Verónica bailando fuera conmigo araré Pero la tiré porque la llevé A donde se baila conmigo araré Pero la tiré porque la llevé Pero la tiré porque la llevé A donde se baila conmigo araré Y mira Verónica que feliz estaba Bailando la música que a ella le gustaba Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viendo la bailar Esa noche de bachanga que feliz me la pasé Con Verónica bailando fuera conmigo araré Esa noche de bachanga que feliz me la pasé Con Verónica bailando fuera conmigo araré 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 De los grandes homenajes así Le entregamos estos de Los Temas Con Sentidos Al Ritmo de DiCume que presenta hermanos Quintana Para todos ustedes Esperando que se la pasen bonito en esta Gran Fiesta, en este Gran Baile que presenta hermanos Quintana Para todos ustedes festejando este 57 aniversario De antemano muchas gracias A todos y cada uno de ustedes por seguir apoyando Nuestros temas, nuestras melodías y cada una de las grabaciones que gracias a su apoyo se han convertido en éxitos todas y cada una de estas Señoras y señores, esta noche le vamos a seguir zapateando Bueno, a la Rocita Guapagari le presentamos de los temas consentidos, de los temas zapataditos Se llama, se llama el sonido negra, mi primo, vengan a zapatear Te grita de mil pesares, ojos de papel volando Te grita de mil pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música ¡S財888! Hermanos y caras Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Lleven el zapate y el deprimón porque no es moda Esta edición de Hermanos Quintana Eso Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Con su reboso de seda que le traje de tepí Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Cuando metes a mi nera que la quiero ver así Con su reboso de seda que le traje de tepí Lleven el zapate y el deprimón porque no es moda Y así de bonito se baila con Hermanos Quintana Y señoras y señores le damos vueltencita mi raza Y eso vueltecita, vueltecita Y eso vueltecita si señor Así le presentamos esa noche estos grandes temas con sentidos Y uno más de los temas que se han consagrado en el repertorio musical de Hermanos Quintana Para toda la racita guapanguera que le vino a bailar Y a pasarla bonito pues Hermanos Quintana así se la presentamos Y esperamos que se la pase de lo mejor a lo largo de la música De estas tres grandes agrupaciones Hermanos Quintana en su 57 aniversario Más adelante viene la música de los príncipes del violincito Los líricos junior y por supuesto también para que le siga pisteando Y le siga pasando a lo mejor los 100% insuperables Los cachorritos que más adelante estarán con ustedes compartiendo algo de su música Mientras tanto señoras y señores Esta noche les vamos a presentar más de los temas con sentidos De los temas que se han convertido en los más solicitados El repertorio musical de Hermanos Quintana esta noche para todos ustedes Les vamos a enviar algo de los grandes temas consagrados de la música norteña de Hermanos Quintana Se llama ¡Hablen lo que hablen hermanos Quintana! Y salud de Lucita y venazos y se los enviamos Por allá andas cuando por alba diciendo Que yo no merezco tu amor ni tus besos Que tú vales mucho que yo me haga algo En vez de cariño merezco desprecio Señalan mi vida por ser gel y humilde Amor de los pobres le llaman pecado Los vicios del rico jamás los critican Por muy mal que vivan los creen abraciados Y salud salud de Lucita y venazos y se los enviamos Que tú vales mucho también yo lo digo Que yo nada al algo también yo lo sé Que bajas tu precio y sigues conmigo Pues sabe lo que hago no te olvidaré Jamás te ofrecido bancar las estrellas Poner a tus plantas la luna y el cielo En cambio mi vida yo puedo pensarte Que nadie te quiere como yo te quiero Señalan mi vida por ser gel y humilde Amor de los pobres le llaman pecado Amor de los pobres le llaman pecado Amor de los pobres le llaman pecado ¡Qué! Salud 멋있a Que tú vales mucho también yo lo digo Que yo nada al algo también yo lo sé Que bajas tu precio y sigues conmigo Más hagas lo que hagas, no te olvidaré Hermanos Gintana, le enviamos esto de las grabaciones que ofrece de Hermanos Gintana para todos ustedes Se las enviamos, se llama